Para que una persona tenga un buen día, debe estar informado, por eso toda la comunidad entra en este momento en contacto con el programa de mayor impacto de la región, Calentando la Mañana, con Carlos Pérez Guante. Así es, señores, ya continuamos en lo que es la parte final de este su espacio, Calentando la Mañana. Yo feliz y contenta nueva vez de reencontrarme con ese excelente comunicador nuestro, Serie 23, Cesario Silvestre, quien nos tiene una interesantísima información sobre causas y consecuencias del aborto en las adolescentes. Buenos días y bienvenido, Cesario Silvestre, como siempre. Muy buen día, Senia. Encantado, feliz de estar aquí en este espacio, Calentando la Mañana, gracias a ti y al doctor Carlos Pérez Guante, que me ha permitido estar aquí en este importante espacio que siempre lo presenciamos y es un honor estar acá. Sí, ciertamente. Aparte de dar a conocer cuál es la realidad que se vive en la República Dominicana concerniente a lo que es el embarazo en las adolescentes y el aborto que se practica consecuencia de estos embarazos, queremos también concienciar a la ciudadanía, sobre todo a las jóvenes y a los padres, tutores, para que puedan prevenir, porque es mejor prevenir antes que buscar las herramientas de contrarrestar el mal después que llega. De manera que ahí vamos a tratar declaraciones de obstetra, psicólogos, psiquiatra, terapeutas, sociólogos, expertos que hablan en base a lo que es esa parte del aborto y las consecuencias que acarrea a la dama que se practica el aborto. Perfecto. Tuvimos la oportunidad de entrevistar al doctor Cruz Jiminyan, un destacado médico de la República Dominicana, quien ofrece declaraciones contundentes concerniente a lo que es esta práctica del aborto y a otros profesionales que abundan sobre esta problemática social. Exactamente. Y de eso se trata este documental audiovisual que vamos a estar proyectando este jueves 13 de febrero en el Salón de Acto Francisco Comara Sami de nuestro Ayuntamiento Municipal. De manera que invitamos a la audiencia de este espacio para que nos acompañen y compartan esta proyección y al mismo tiempo sean parte, porque también vamos a tener una participación de los que asistan y que podrán interactuar y podrán hacer algunas preguntas y hablar en torno a esta situación, que debe ser una preocupación de todos. Y que la moda en estos últimos tiempos ya es una joven con embarazo por anticipado las consecuencias que trae el daño uterino que le causa la perforación entre muchísimos problemas que la carga y que la marcan por siempre. Y es muy bueno que esto tú sigas promocionándolo hasta que llegue la fecha para que principalmente las jóvenes y adolescentes puedan cuidarse de este mal que afecta de verdad de manera muy considerable a muchísimas adolescentes hoy día que viven esta práctica y que también muchas veces son tan ignorante al saber las consecuencias que todo este problema puede acarrele en la salud. ¿Verdad? Que si entonces para esto es importantísimo que se den cita principalmente las madres de hoy día, aquellas jóvenes que en verdad no saben en realidad que es un aborto, las consecuencias que trae las consecuencias que trae la muerte, cuántas jóvenes no han muerto a causa de un aborto, de un embarazo, a de tiempo, o sea, trae muchísimas consecuencias a la salud de la mujer. De hecho, Senia, han habido casos donde muchas jóvenes han muerto como consecuencia de tratar de eliminar a la criatura. Exactamente. Y terminan ellas muriendo. Muriéndose. Aquí vivo en San Pedro Macorizo una joven, una joven de unos 13 años murió porque ella salió embarazada y se tomó una sustancia de un overbaje que venden los mercados. Eso te iba a decir exactamente. Y tratando de matar a la criatura murió ella también. De manera que si nosotros hacemos conciencia, orientamos sobre este particular, las jóvenes que tienen la idea de salir de ese embarazo de manera inapropiada, ya tienen una alternativa y pueden tener más conciencia concerniente a lo que es el embarazo propiamente dicho. De manera que, además de eso, Senia, es un mal social porque cuando una joven que no está preparada para tener un embarazo trae un niño que el padre no se hace responsable, ya sea un futuro delincuente o una futura dama de la vida alegre porque realmente no tiene amparo. Exactamente. Y realmente es una responsabilidad del Estado, pero también una responsabilidad de nosotros los padres y también de los medios de comunicación a fomentar una campaña para poder prevenir que esos casos se sigan fomentando en la República Dominicana. Así es. Y que por eso es que vemos tantas muchachas jóvenes, muchachos con muchachos. Entonces, por eso hoy día nuestra sociedad está como está, porque están pariendo jóvenes de 12, 14 años que no tienen ninguna experiencia, como tú acabas de decir, ninguna orientación de lo que es un embarazo. Entonces, traen niños a pasar trabajo, que es lo primero, porque si usted no está preparada para orientar, para educar, cómo puede usted educar a una criatura que viene entonces, la mayoría de los casos son muchachas que no, que son niñas, se lo tiran a la mamá, a la abuela, a la tía. Entonces viene un niño con una formación que no es la adecuada, porque qué orientación, qué formación, qué educación le va a dar una niña con otro niño. De manera que yo de verdad que valoro este audiovisual que tú vas a tener a partir del jueves 13, porque son tantas y tantas las cosas que tenemos que aprender a manejar, la orientación principalmente de las madres a nuestras niñas, qué pasa con el aborto, las consecuencias también de usted salir embarazada y no estar preparada. Los conocimientos, la formación, o sea que debemos de preparar a nuestra niña que todo a su edad, a la edad, a la edad correspondiente, todo tiene su tiempo, a la hora, si es ya por causa, que te digo, eso es algo que se ha venido discutiendo hace tiempo entre la iglesia, la parte civil, que sea causa de violación, que si es por no deseado, o sea, eso hay mucha tela por donde cortar cesáreo. Entonces es algo súper, súper delicado, que cuáles son las causas, qué debe evitarse para que se produzca un aborto no deseado, es moral interrumpir el aborto, cuál es la realidad de la adolescencia, porque hay muchachas que quedan embarazadas sin desearlo. Así es. Entonces ahí viene esa parte que necesitan orientación, porque muchas veces, Salí, yo no lo estaba esperando, si son muchachas que están estudiando, que se están preparando, que realmente no quieren tener hijos. Tú me entiendes, porque no quieren responsabilidad también. O sea, son muchos factores los cuales hay que desarrollar, hay que orientar sobre este mar que afecta a muchísimas niñas. O sea, que es muy bueno esto, espero que tú tengas todo el éxito posible de esto, que si es un negocio el aborto, para muchos médicos es un negocio. En tiempos anteriores, esas clínicas clandestinas que se dedicaban a practicar, fueron muchas cerradas, muchos médicos le quitaron su sello, y son tantos y tantos los problemas que existen sobre esto. Que ojalá que tenga una buena aceptación, cesárea, para que los padres principalmente acudan y orienten a sus niñas sobre lo que es la causa y consecuencia del aborto en las adolescentes. Sí, también ahí hacemos énfasis también, un punto muy importante, y es sobre la abstinencia del hombre, que también debe ser responsable, no solamente culpar a la mujer, sino también nosotros los hombres, tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Que debe aportar su cuota. Por supuesto que sí. Así es. Así que muchísimas gracias, Cesario, si quiere aportar algo más sobre esta información. Gracias a ti y al doctor Carlos Pérez Guante, que siempre nos permite hacer uso de su medio de comunicación de manera gratuita y nos permite dar a conocer estos tipos de trabajos audiovisuales de orientación a la sociedad. Gracias a Junio Cápsula, a nuestro amigo, al igual que a Joan, nuestro control master, y a todo el personal de esta planta televisiva, y reiteradas gracias al doctor Carlos Pérez Juan. Y a ti, Xenia, gracias. Siempre entonces, para finalizar con tu participación, queremos recordarle que esto será a partir del jueves 13 de febrero de este año, en el ayuntamiento municipal, a partir de las 7 de la noche. Entonces, estos temas son causas y consecuencias del aborto en las adolescentes. Oigan, ¿cuáles son los temas a impartir este día aquí? ¿Cuáles factores inciden en la práctica del aborto? ¿Cuáles son sus consecuencias? ¿Qué es el aborto inducido? ¿Existe causa del aborto involuntario? ¿Qué debe evitarse para que se produzca un aborto no deseado? ¿Es morar e interrumpir el embarazo? ¿Cuál es la realidad de la adolescente embarazada en República Dominicana? ¿Es un negocio el aborto? Entonces, respuestas y a estas otras interrogantes, completadas con declaraciones de testimonio de jóvenes que se han practicado abortos y médicos, terapeutas, psicólogos o textras y psiquiatras que tratan sobre este tema. O sea, es muy buen. O sea, es muy buen.